Un clásico ya de cocineros mexicanos, el favorito de todos ustedes. Regresan los churros. No puede ser. Churros no. Se me hace así. No. Bueno, vamos a hacer churros. El triple, el triple. Bueno, señores, vamos a pasar otra vez por aguas caudulosas. Entonces, vamos a hacer la masa bien fácil. Vamos a poner leche. La leche que ustedes quieran puede ser leche entera, descremada, para aquellas personas que no pueden consumir lácteos también lo pueden utilizar. Esa es la leche que ustedes van a poner aquí. Entonces, bien importante, vamos a poner leche. Tenemos que dejar a que funda la mantequilla y le vamos a echar la harina de sopetón. Eso es bien importante. Es parte de la técnica de la receta. Aquí lo vamos a empezar a fundir y que no exista ningún problema. Vean, está calientita. José Ra, te puedo hacer una preguntita. ¿Qué pasó? Cuéntame. Esta receta que vas a hacer, ¿para cuántos churros es aproximadamente? Va dependiendo ahora sí de qué tamaño los hagamos, pero así como estos vamos a sacar unos 15, más o menos, que serán unos 10 centímetros, más o menos. Esta receta de pasteles. ¿No? Este, vean, aquí ya tengo la mantequilla, está la leche, vamos a bajar el fuego, ponemos un pelín de sal, nada más, es solamente para dar sabor y la harina va de golpetón. Oye, José Ra, para tu Josépedia, ¿sabías que en Argentina se les dice churros a los hombres muy guapos? Además de los churros también. Ah, ¿en Argentina? ¡Mati, qué churros! ¡Churros! En Colombia también le dicen churros, churros son los guapos. ¿Churros? ¿Ah, sí? Sí, en Colombia. Ah, ya entendí. ¡Churro, churra! ¡Churro, churro! José Ramón, ¿ya entendiste? ¿Ya entendiste por qué? ¿Por qué Mati te decía este Luis, Luis? ¿Cómo se llama este muchacho que viene mañana? ¡Jorge Luis! El Jorge, el Jorge. Ya entendimos por qué Matías decía, ay, Jorge Luis es un churro. ¡Sí! ¡Ah, caray! ¡No, eso fue porque él ganó de verdad nada más! Bueno, ahí está ya la masita, ya se despegó bien de los laterales de nuestra olla, vamos a pasarla a una batidora. Recuerden que tenía leche, mantequilla, un poquito de sal y después lo pusimos a cocción, le bajamos el fuego hasta que despegara. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir al huevo. Ivonne, ahora sí, vamos a... ¿Me echas la mano? Pero, por supuesto, mi amor. Por favor. Hecho. Aquí, a velocidad la más bajita y vamos a ir poniendo el huevo de uno a uno. Ay, un poco difícil. Venga, Ivonne, tú puedes, tú puedes, Ivonne. Ahí va. Ahí está, muy bien. Venga, Ivonne. Van a ver que empieza a evaporarse, entonces cuando la masa ya esté terza, volvemos a poner un segundo. ¿Terza qué significa? Que esté suavecita, que no tenga grumos. Más homogénea. Exacto, más homogénea, ¿no? Entonces, es bien importante que lo estén viendo. Una vez que ya queda, entonces le ponemos el otro huevo. ¿Ya? Ahí ya. Ya está. Toño, ¿qué nos tienes que decir, hermano? Ok, tenemos un gran acontecimiento en nuestro país. ¿Qué pasó? Con otra vez. Entonces, ya pusimos a trabajar la masa, la dejamos un ratito a que se hiciera bien homogénea, que fuera toda igualita. Y la vamos a pasar a una manga con una duya rizada. La rizada, rizada quiere decir que tiene esos piquitos, no que tiene risa. Bueno, esto lo vas a dejar aquí. ¿Manga se llama manga? Es la manga, manga. La manga y la duya es lo que tenemos de metal. Entonces, es una masa muy suave, como la plastilina más o menos. Siempre le hacemos así para que se haga una ya en la manga. Y entonces, ahora sí, vamos a empezar a cortar y ahí les va la técnica. Pongan atención, casa. ¿Has hecho churros, Ivonne? No, nunca. Y veo que está muy sencillo, ¿no? Yo voy a hacer uno y ahorita te toca hacer lo demás. Venga, venga. Bueno, bien importante. Vamos a presionar siempre que salga un poco la masa, que toque el aceite y ahí vamos a hacer, 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 hacer. Cuando ya veamos que es el tamaño que nosotros queramos, aquí cortamos, ¿ven? ¡Órale! Y ahí nos quedó, ¿sabes? Venga. Con cuidado. ¿Te acuerdas cuando hiciste el retorno? Sí, esto siempre hay que hacerlo con mucha precaución por la cantidad de aceite que estamos trabajando. Levantamos el dedito, este pulgar, y le vamos a amarrar acá para tener la mejor de las presiones. Ok. Y ahí le vamos a dar. Oye, mi amor, ¿y con qué aceite se recomienda? ¿Qué tipo de aceites? Aceite de canola o le pueden hacer aceite de maíz, no hay ningún problema. ¿El aceite de oliva o no? Aceite de oliva no, para frituras no, eso, dale, 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 no, para frituras jamás. Vamos a dar, a dar, a dar, a dar, a dar. Ay, esto parece otra cosa. Es duro, ¿eh? Hacer el churro no es cualquier cosa. Eso, vamos a darle, a darle, a darle, a darle. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora imagínate. Venga, ahí cortamos, ahí cortamos. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Venga, churro! ¡Dragón! ¡Eso! ¡Dragón! 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 Yo quiero hacer uno, ¡Dragón! ¡Vale, señor! ¡Venga, dragón! ¡Venga! Yo me voy a comer el churro y vos se va a comer el mío. Vean, la fritura de los churros realmente es muy rápida, vean cómo quedan. Lo vamos a pasar a un papel para que absorba toda la grasa. Ahí vamos a ir. ¿Muy bien o qué? Ahí vamos. ¿Un poquito más abajo, dragón? Más abajo. Ah, más abajo. Eso sí, cuidado con tu manita, ¿eh? Correcto. Ahí vamos, ahí vamos. Oye, José Rey, se me está haciendo la boca. Sí. Listo. No, se me está ocurriendo que también puede hacer diferentes tamaños. Puede hacer tamaños, formas, lo que tú quieras. Sí, bonito. A ver que es mamá, les da una variedad de churros. ¡Antonela! Realmente es un premio bien bonito para los peques que les hagan churros en casa. Ustedes están cuidando la calidad del aceite. No es un aceite que ha sido utilizado para frituras miles de veces. Así nosotros también cuidamos nuestro corazón y sobre todo la alimentación de nuestros hijos. Yo aquí estoy poniendo esto, lo tengo que dejar enfriar y después del corte los vamos a trempar o bañar en chocolate. ¡Qué rico! ¿O no, mi queridísimo Toño? ¿Cuánto tiempo dentro del aceite? No, es un minuto más o menos. Un minuto. Un minuto, ya queda. Rapidísimo. ¿Vale? Mi queridísimo Toño, ¿qué nos vas a decir, hombre? Muy bien, bueno, ya hicimos la masa. Tenía leche, mantequilla, un poco de sal y lo pusimos a hervir. Después de golpe, todo le vamos a poner la harina. Los vamos a llevar a una cocción a que se separe todo de la olla y después a la batidora agregamos los huevos uno por uno. Tenemos nuestra masa y siempre va a entrar a fritura a 160 grados centígrados para que tengamos un bronceado parejo, que todo esté perfectamente bien y no se nos queme. Entonces, mucha gente, una vez salida de la fritura, hacemos una mezcla para poderlos revolcar en azúcar con canela. Entonces, no le vamos a hacer eso, simplemente los vamos a tener en papel absorbente para que absorba lo más posible el aceite y lo vamos a dejar enfriar. ¿Para qué? Para que los podamos trempar o bañar en chocolate. El chocolate es chocolate oscuro, el que más les gusta a ustedes. Recuerden, hay que meterlo en un microondas, hay que ir de 25 segundos, lo sacamos, movemos, 25 segundos, sacamos, movemos y tenemos el chocolate hasta que esté a 30 grados centígrados y lo vamos a poder trempar. Entonces, ¿qué es lo importante? No del todo. A mí me gusta que la gente vea qué es lo que está comiendo y se ve muy bonito. Lo pueden hacer más chiquitos. Tienen amigas en casa que las van a visitar, háganlos pequeñitos así con chocolate para a la hora que estén tomando su cafecito de olla, queda delicioso. Entonces, vamos a ingresar, vean acá, a un 90%. ¡Ay, madre mía! ¡Uno de Senegal, José Ramón! ¡El churro de WhatsApp! ¡El churro de WhatsApp, bailó! Vean nada más, ahí lo vamos a tener. José Ramón, ¿qué pasó? Es que, híjole, qué bárbaro, yo pensé que por ahí tienes a alguien de Senegal, como amigo del Senegal. ¡Ingri! 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 Disculparán, ustedes estamos en horario familiar. Exactamente. Horario cristiano. Bueno. Bueno, vamos a ponerlo otra vez. Recuerden, ¿cómo llegamos a este chocolate? El chocolate hay que fundirlo, 25 segundos, no le pongan más. El chocolate hay que, ahora sí que es, el chocolate es como las mujeres, chicas, ¿sí? A ver, ¿cómo, cómo? Hay que mimarlo, hay que tenerle el tiempo y van a tener el mejor de los resultados. ¡Anda! ¿Ok? Así es. Porque sabemos delicioso. Por algo, soy chocolatero, Dios mío. ¡Gracias, padres! Bueno. Espirado, inspirado por la presencia de Ivonne. Exacto. Ivonne Serra. Bueno, bien importante, vean, 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 vean. Estamos comiendo churros con chocolate. Así, a ver si se pueden acercar por acá. Van a ver que todavía tengo la forma del churro. Si nosotros no bajamos o hacemos este ejercicio como si fuera de un pistón, vean. Vamos a meter uno y metemos el segundo. Si nosotros no hacemos esto, como si fueran pistones de automóvil, no vamos a quitar todo el excedente de chocolate y vamos a tener un gran charco. Eso no queremos. Estamos comiendo churros con chocolate, es bien importante, y van a quedar así de ricos. ¡Órale! ¡Venga, buen! ¡Qué buena canción! ¡Qué bonita! ¡Ánimo! ¡Ay, Dios mío! Y aparte, está sonando la canción de Ivonne en homenaje a Selena, que le vamos a pasar a Dani que baile, porque está baile y baile. ¡Sí! ¡Dani, caballo, venga para acá! ¡Sí! ¡Mira nomás cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Se lo corrió esto! Todo baile y baile por allá. Gracias, José Ramos. ¡Un aplauso para estos churros increíbles! Ahí está. ¡¿Quién quiere churros?! ¡Todos! Bueno, vamos a ver la receta. Si no, entre por favor a nuestro canal de YouTube, que es Cocineros MX. Tenemos unos videos increíbles con mucha técnica, no solamente las recetas, sino que también lo vean cómo lo hacemos, cómo lo preparamos. Denle like, por favor, y suscríbanse a nuestro canal. ¿Sí o no, Toño? Maravilloso, hermanito. Yo, como vieron aquí, yo estoy haciendo fila. Siempre lo que hace José Ramón Castillo, aprendo mucho, pero no saben... Cocineros mexicanos. ¡Suscríbete al canal!